Música Esta primavera es ideal para disfrutar de las aguas termales de la provincia de Entre Ríos. Habitualmente en Paralelo 31 TV recorremos los diferentes complejos para mostrarte todas las opciones. Hoy nos vamos una vez más a esta federación, la primera ciudad al litoral argentino en contar con este recurso tan importante para la actividad turística. Y realmente es impresionante la cantidad de gente que hay en la Ciudad de Federación. Parece que ya no hay más temporada alta, temporada baja, fines de semana. La gente ya ha elegido este lugar. Bueno, Juan Centurión, una vez más, bienvenido a Paralelo 31 TV. ¿Cómo te va? Sí, buenos días, Paralelo 31. Les agradezco que nos vuelvan a visitar. Decíamos, muchísima gente en la ciudad, las termas, la calle, realmente parece que estuviésemos de vacaciones. Sí, sí, realmente. La verdad que es una de las cosas, ¿no es cierto?, que nos está sorprendiendo a todos. Ya hace bastante dos o tres meses atrás que la gente permanentemente nos está visitando. Viene gente de todas partes. Ya no, como vos decías, ¿no es cierto?, los fines de semana ya es uno solo. De lunes a lunes estamos con mucha concurrencia de gente. Y siempre recalcando a la gente que le gusta el lugar, la tranquilidad, la forma de la atención de cada uno. Y bueno, son cosas que atraen al turista y nos sirven a nosotros. La Federación es la ciudad termal por excelencia, ¿no? La gente en las calles también lo demuestra, anda en bata tranquilamente, va a hacer las compras. Realmente se mueve de una manera muy libre y muy natural. Sí, sí. Yo creo que una de las características, ¿no es cierto?, de Federación, que la gente salga del parque termal, ande por la ciudad, ya sea a la panadería, ya sea al comedor, caminando por cualquier parte de la ciudad, ¿no es cierto?, haciéndolo en bata. Como que si toda la ciudad fuera, ¿no es cierto?, el parque termal o la playa, no hace diferencia en el lugar que recorre. Por lo cierto, es una de las cosas que la gente recalca permanentemente. Y bueno, gracias a eso creo que tenemos el turismo que está viniendo. Siempre se decía que el termalismo era como para gente un poco más grande, lo que hace también que las personas grandes no tengan por ahí horarios tan fijos y estructurados como alguien que trabaja de lunes a viernes. Y bueno, por eso también el turismo aquí tiene otra dinámica. Pero ahora se va a incorporar otro sector muy importante. Falta muy poquito para que se termine el parque acuático, lo que va a abrir una opción muy interesante para toda la familia. Sí, sí, por supuesto. Una de las cosas es el parque acuático. Pero yo creo que el parque termal de por sí, ¿no es cierto?, es para toda la familia, para toda la gente. Porque hay dos lugares que están muy bien diferenciados dentro del parque, que es el sector pasivo, un sector recreativo, que la gente grande usa un sector o el otro. Y la gente de menor edad, la gente joven, ¿no es cierto?, que le gusta estar mucho más en movimiento dentro del agua, elige el otro sector. Y el parque acuático, sí, va a ser una de las cosas que, ¿no es cierto?, si Federación está en este momento con un buen posicionamiento en turismo, el parque acuático creo que nos va a elevar un poco más. Y teniendo en cuenta también que la autovía está próxima a finalizarse, ¿ustedes dimensionan lo que va a ocurrir aquí? Sí, yo creo que sí, eso es una de las cosas que la gente desde ya nos está recalcando, el tema de los sectores que tienen, que no son muchos los trayectos que tienen todavía, desde Buenos Aires, que es uno de los lugares que más recibimos turistas, que lo hacen mucho más tranquilo en mucho menor tiempo. Así que, bueno, no querramos imaginar lo que va a ser una vez que esté todo eso terminado, que la gente pueda venir tranquila desde Buenos Aires, ¿no es cierto?, que el ingreso a Federación esté bien identificado, porque es una de las cosas que por ahí nos recalca que siguen de largo. Así que creo que eso es una de las cosas que vamos a tener que tener muy bien en cuenta para el futuro. Tenemos también ingreso de turistas de la provincia de Corrientes, porque todavía allí el termalismo, si bien ya hay varios proyectos, todavía no se ha desarrollado, digamos, como que la opción más a mano que tienen es la provincia de Entre Ríos. Sí, sí, también eso, por ejemplo, en la época de vacaciones en verano, por ejemplo, hemos recibido mucha gente de Corrientes, de Chaco, de Misiones, que ha venido a visitarnos y nos recalcan permanentemente que viene a la Federación justamente buscando lo que es las termas y que lo sienten nombrar mucho. Así que, bueno, también es otro de los destinos que vamos a tener que tener en cuenta para el futuro. Juan, este complejo termal está en permanente transformación, ¿no? Siempre hay algo para ofrecer, la primavera, bueno, con todos sus colores, con sus verdes, y además se están haciendo obras, se está techando una pileta muy importante que, bueno, va a dar para otra estación del año otro tipo de protección, ¿no? Para la gente por ahí que quiera venir a disfrutar y del relax, sobre todo. Sí, yo creo que el parque, el parque en sí es un lugar, ¿no es cierto?, donde la gente viene y está tranquila, tiene mucho verde, mucho espacio para que la gente esté no solamente dentro de las piscinas, sino en el parque, en la zona de jardines, en la zona de camping, entonces, aparte de eso, ahora con esa pileta techada, es una pileta de 40 grados que va a tener sus características especiales porque va a tener baño dentro de la piscina misma, de la pileta misma, que son ninguna de las que tenemos techada, tenemos, ¿no es cierto?, entonces la gente ya no va a tener que salir afuera para ir a hacer uso de los sanitarios, sino que lo va a hacer dentro de la misma estructura de la pileta. Así que va a ser una de las cosas que la gente va a tener en cuenta y va a usar muchísimo en el invierno. Realmente, ¿no?, para disfrutar todo el año y, bueno, en verano decíamos, ojalá que ya tengamos inaugurada la piscina de olas que estuvimos recorriendo y realmente tiene unas dimensiones que son increíbles. Juan, te agradecemos muchísimo, entonces, por habernos recibido en el día de hoy y vamos a invitar a la gente, entonces, para que venga hasta aquí, para que se adhiera a esta recorrida que proponemos a través de nuestro programa, ¿no?, Entre Ríos es realmente una tierra diferente y vale la pena conocerla. Sí, bueno, yo también, ¿no es cierto?, de parte mía y de parte de lo que es la Municipalidad de Federación, les agradezco a ustedes la permanente visita que nos hacen, ¿no es cierto?, para difundir lo que tiene Federación, lo que es Federación. Y invitamos a la gente que venga a conocernos, que venga a visitar el parque, que venga a visitar Federación y dentro de muy poquito tiempo, no sé si será este año o el año que viene, ya con el parque acuático en pleno funcionamiento. Muchas gracias. ¡Gracias! Momento de ir al encuentro de la segunda pausa del día de hoy. No te vayas, quédate con nosotros porque ya seguimos con estos temas. En el paralelo turístico de hoy, seguimos incursionando por los canales del Delta y conociendo sus propuestas de alojamiento. La sugerencia de nuestro barman, ideal para degustar en esta temporada. Nos fuimos hasta la ciudad de San José, cuna de la colonización, para vivir su fiesta nacional. Quédate en Paralelo 31 TV. Acá están las mejores opciones turísticas de estas latitudes. Quédate en Paralelo 31 TV. Gracias.